La Palabra del Señor Los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia Sopórtense mutuamente, por amor Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo y un solo espíritu Así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados De acuerdo con la vocación recibida Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Hay un solo Dios y Padre de todos que está con todos Y penetra todo y está en todos Queridos amigos Es un llamado doctrinal ciertamente Porque Pablo está haciendo una síntesis de su experiencia comunitaria Y también con los judíos Porque Pablo dice Me hice todo con todos Con tal de ganar algunos para Cristo Entonces nos está mostrando que el camino del cristiano es la vida de la unidad La vida del amor, la vida del entendimiento, la vida de la proyección Pero eso queridos hermanos Solamente nosotros podemos hacerlo si estamos enamorados de Jesús Oigo, ve música y por ahí Enamorados de Jesús Enamorados, ¿verdad? Que dice así Pero queridos hermanos A mí que no hay que apuntar Y en esa melodía linda Sino que sobre todo Que eso lo llevemos al corazón Y eso como dice Pablo Nos sirva para formar comunidades Para unirnos en el amor Para tratarnos bien Para ayudarnos Procuremos Poner paño frío A las cosas negativas Para poder hacer crecer a Cristo Cristo que nos llama a construir el reino del amor Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo De la palabra Esto es lo que nos sirva ¡Gracias!